Abundio Gutiérrez de Pará Felipe Montes Monterrey Bien, como ya saben, Abundio es papá de luz Es ese hacendado paciente y elegante que recorre la hacienda todos los días a pie o en carroza Van mostrándole los avances y también los desperfectos de la hacienda Y él no ve con buenos ojos que un viejo granero muy apartado de la casa mayor Se esté usando como una casa de pelea Es decir, ahí no hay alguien que entrene ni nada Sino que peones y trabajadoras de la hacienda No todos, por supuesto, solamente un grupo que es muy aficionado a esto Se juntan ahí para celebrar pequeñas peleas controladas Pero donde salen bastante maltrechos A lo largo de toda la noche A veces todas las noches, cada noche Y al día siguiente pues tienen que ir a trabajar Y van a trabajar golpeados y heridos y sangrantes y todo lo demás Pero en general no suelen fallar Abundio es además alguien que no soporta el cambio drástico que hubo con respecto a la boda de su hija Luz Al grado que la nueva pareja con la que Luz realmente se acaba casando Decide invadir junto con Luz el cuarto que era tradicionalmente el de Abundio y su esposa Marta Entonces Abundio y su esposa tienen que cambiarse a otro cuarto Creo recordar que era el cuarto de Luz pero no estoy seguro Y en el cuarto que era de la pareja de hacendados Pues ahora hacen ruidos muy escandalosos que molestan mucho a Abundio Luz, su hija y su esposo Abundio sin embargo ve todo esto con cierta resignación Marta su esposa lo convence también de que bueno pues así tenía que ser la cosa Y también el enfoque de Abundio y su tristeza, su frustración por la boda fallida con Tadeo Pues se repara un poco, se abrillanta un poco cuando Luz es madre de un bebé No solo rojo como el papá sino muy luminoso como ella De ese bebé ya hablaremos en algunas semanas Por lo pronto hay que recordar que Abundio es un pilar serio No diré yo inamovible pero sí muy firme Dentro de la estructura de la comunidad de la hacienda de la soledad Muchas gracias por su atención, muchas gracias Gerardo Les mando un abrazo donde quiera que estén Y a la otra vamos a ver de qué platicamos La hacienda de la soledad Una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico Está en Amazon